mejor vamos a hacer algo con lo que podamos trabajar porque con este desmadre veamos donde tenemos corazones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 corazones de 7 disponibles ok pues será el momento de unos sencillitos de lo que recuerdo Azazel viene de vuelta vamos a ver si ya dura menos el rayo es lo que puedo decir ok y tarda más en cargarse pero se mueve bien no hay quejas no me siento nerfeado a menos de que haga menos daño sería lo único que que yo podría ver si podemos agarrar spawn por que no un aumento roidrich e incluso podremos ir pensando en borros de una vez eh con Azazel que es el más sencillo no nada más hay que apurarnos as usual la tienda ni siquiera me va a molestar vamos a intentar vamos a intentar a ver si lo podemos lograr y sacar todo junto de una vez ah no ah que se tarda un poquito más de encargar eso si Si siento diferente Como que se tarda un chirrisquis Más que otras Que en otros O estoy fuera de ritmo Nada más Puede ser eso Toothpicks Si, si es aceptado Dos minutos en el primer piso Muy bien Norte Chingados Lo hice muy mal Pude haber hecho más mejor Bye No me va a molestar Con ustedes Shit Cámara ¿Por qué ponen puros enemigos? ¿Por qué no ponen premios? Ay Eso no me pegó ¡Samanadas! ¿Luke de menos uno? No Ese es Lázaro Este es Held menos uno Charm Tears Moms Eyeshadow Charming Tears Bueno Podría ser peor Creo que el juego no quiere que lo haga Creo que el juego no quiere que lo haga Ya chingan a su madre todos Me molesto con la tienda Por supuesto que no Restock boxes will always appear in item rooms Bienvenido Digo, no es como que tenga mucho pinche dinero ¿Verdad? Pero En una de esas si logramos conseguir monedas extra Y lo logramos Estoy considerándolo No, creo que no Voy a ir por Por la guía del señor Por el camino del señor Y con eso lo intentaré Aquí sí voy a hacer esta pelea Porque Está culero el premio Bueno, no estuvo tan culero Las dos bombas troll Si estuvieron apestosas Eso también Bueno, no Las llaves siempre son buenas Ay, güey Esto sí está platoso Bienvenido 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 Cai Sí, sí, este baby es bueno. Pégales, pégales con tu bolsita. Seis. No le medí bien ahí. Qué mal. Dale, 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 dale. Dale. The Hollow. Ok, así se llama este güey, ¿o qué? Ah, hay un empty heart. Ahora sí tenemos poemas porque esto no estaba considerado en el libreto. Bueno, ni pedo. Bueno, así llevamos excelente tiempo. Siete minutos ya al nivel cuatro. Bueno, al inicio del nivel cuatro. No está mal. No es un mal ritmo, pero... Sí está, lo que sí está mal es la cantidad de daño que estamos haciendo, que ya no es tan adecuado. Vamos a tener que empezar a cazar un poquito más de recursos para ver si en la tienda nos puede servir de algo. No creo, porque seguramente va a ser con una chingadera de greed o algo así. As it is costume. Ay, esto sí está muy chingón. ¿Y aquí? Digo, voy a tener que enfrentar a los jinetes del apocalipsis ahora, ¿verdad? Pero... Del apocalipsis. Es un buen rato que no sabe ese término. Dejalo otra vez. O algo parecido. Ok, visitar la tienda ya se ha estado volviendo una obligación. Yo digo que está para acá. Abre. Chíngate con las moscas, anda. Oh, bueno, así también funciona. Cofres. Bien, eso estuvo bueno. No, 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 no pensé de mi libro. No, 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 no. Creo que eso no es como muy afectado por... El brimstone de este wey. Uy. Quería una pila No voy a tener pilas Pero sí un poco más de chance De que salga el pinche Angel Room ¿Qué onda el casa va? Buenas ¿Qué pedo? Ah, chinga No, es para arriba Capricornio, bien Qué buena suerte ¿Cómo estás, Arrasaba? ¿Qué tal tu cevichito de chifles? Chubb ¿Y es Double Trouble? No, Chubb y pin Golado Artistas invitados, pin Qué delicioso jugar con este güey Ay, no mami ¿En serio? ¿80% y no salió? That's rough, man Chingón el cevichito de chifle Vientos Ah, me da gusto, eh 100% Ah, orale, gracias Qué amables Ay, ya me van a dar chance Del pinche Angel Room Está tristísimo eso, eh O sea, sí Los porcentajes están muy raros Y es que, de nuevo Lo han de haber nerfeado Porque ya nadie quería jugar Con el débil Dio Porque estaba súper jodido Todo mal No, no, no ¿Qué? También no me caería mal ¿Qué falta? Ah, un chicle ahí en el piso Ya ves, gratis Eh, padre Ay, güey Patita de Guppy Do it Tanque lleno Ah, qué fresa, eh Si se escondió Déjenme ir corriendo Por el Treasure Room Tenemos ocho minutos Para acabar este Y el siguiente piso Aquí no es Pero está la tienda Ahí tenemos para comprar Vamos a comprar No lo sé Vamos a donar Ah, sus mamadas Chance y ahí ocupa el dinero Chingados Hay Revenge Esto sí está bueno Con uno que me regrese Vamos a donar Pues a la maquinita De donación Además le podemos donar A este güey también Mira Órale cabrón Tengo prisa Seas mamón Seas mamón Anda Púrate Rotten Meat No No lo quiero Bueno Se hizo el intento Oh, no, 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 no Ay, voy por aquí No es Es para abajo Ay, pendejo No, no es para abajo Ah, la prisa Mierda Me quemo Casi Vaya Por fin Higher chance To find soul hearts Viendose Entonces en el siguiente Sí me voy a ir por un débil deal Porque Un health up Spawn random trinket On the floor A ver Ah, short fuse No, no me gusta Ok Vámonos Siguiente piso Sí me voy a ir Por un débil deal Más que nada Porque Tengo muchos corazones Ya Ok Abre Abre Gracias Abre 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 No Estoy Estoy yéndome Lo más rápido que puedo Porque Eh Spawns to buy If we're in charge You're active Item Ok Porque quiero intentar Buzz rush Ahorita llevamos Muy buen tiempo Entonces A ver si Incluso Llegamos a Hush No creo Pero No perdemos nada Con intentar Come on Abre la pinche Pocota Chingados Orale Cabrón No tengo Tu tiempo Tengo tiempo Para Buscar el Treasure room No creo No No Bueno Vamos a ver Cuanto tiempo Me lleva esta pelea No también Eso es importante Chingados 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 Esta pelea con Azazel es de dos minutos. Don and Don y me mandaron a chingar a mi madre con el... Con el... Con el chingado este... Con el chingado débil, tío. Me urgía esa madre, pero bueno. A ver, number one, Dark Bomb. ¿Y ya? Pues Dark Bomb. Órale, está buena la música. Si tuviéramos el hábito de monja, estaría increíble ahorita. El setup. Me voy a enseñar lo que es un Brimstone de verdad, mijo. Mira. ¡Bomba! 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 Cholita. ¡Ah, hijo de tu! Mátense entre ustedes, ¿va? ¡Ay, pendejo! ¡Oh, come on! Dos de dinero Para el cero de dinero que tengo ahorita No tengo que agarrar esto No vi que era lo otro Ah, el Duke of Lies Fácil, rápido Listo Problema resolvido ¡No mames, Los Ángeles! Y el Dark One Solito se mató el güey ¡No, eso estuvo muy mal! ¡Perfecto, cabrón! La venganza del Dark One ¡Oh! ¡Oh! Se mataron entre ellos ¿O quién lo mató? Y entonces se mata solo Como que está buggeado, ¿no? ¡Velo! ¡Seolitos se están matando estos güeyes! ¡Ah, carajo! Ando súper falto de práctica En Boss Rush, la neta Y estos bosses en particular No Ni siquiera los recordaba ¡Chop! Y la galletota No entiendo la fascinación De Macmillan Con la caca ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡SAT! 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 ¡Gracias! ¡The nail has appeared in the basement! ¡No! ¡Otro held up! ¡No! Tears can shrink enemies, strong enemies can be crushed ¿Qué onda, Yolero? ¡Buenas! Ok, vámonos de aquí ¡Chinga su madre! Identify Pills, Identify Pills, ahí se quedan ¡Uy cabrón! ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Bien mano! ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Hace falta daño, chinga Bueno, ya se quedaron ahí esas bombas No hay tiempo de Llorar por esas Ok, vamos a tener que poner todavía más Intensidad Uy, güey Que si no, no lo vamos a lograr Nope Bye Will of Fortune, no mames Muera Eso fue divertido Y satisfactorio también No seas mamón ¿Por qué me vine por donde no debía? Ah, que por aquí no, chinga Es para abajo Puta Todas las alternativas las cerré ¿Quieren no echar gusanos? Hush El plan es Hush No sé si vaya a llegar Porque estoy viendo que el tiempo está súper corto ya Pero lo vamos a intentar Es que Borrish también me llevó muchísimo tiempo Pero Se intentó al menos Se va a intentar al menos Porque así ya desbloquearíamos casi todo Y es que se me hace falta un poquito de daño No hemos tenido ningún damage upgrade Y eso no está bien Au ¿Qué es esto? ¿Dos soul hearts? Vámonos Está bueno esto Sí Sí, por eso no ando pelando mucho el chat ahorita No ando muy platicador Porque sí ando como con prisa A ver si logramos matar a Hush Porque De mi memoria Está Que Hush Es uno de los bosses que nunca pude matar O lo maté muy pocas veces Y ahorita por la velocidad con la que vamos Lo siento probable Bueno siento probable al menos llegar No sé si terminarlo Pero al menos se va a intentar Y en el camino pues ver que se logra Ya si no lo logramos pues ni pedo Al fin llevamos muy buen ritmo como puedes ver Ay vamos Nice papa Ah todavía no está desbloqueable Ja 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 chingados Ah Uh Vámonos para arriba Se supone que Hush es este En En A quarter Has appeared in the basement Begun baby Ok Dos más Bueno pues ni pedo ¿no? No se pudo Ya podemos tomarlo esto Bueno está desbloqueado Eso es lo que pasó Bueno ya nos podemos ir un poquitito más Más despacio Ya podemos relajarnos Comenzar un poquito más Abrir este cofre Llevamos ventaja de corazones Y eso me gusta Siempre es una buena señal Lo que no es buena señal Es este pinche cuarto horroroso Lo odio Ah hay que desbloquear todo Pues poco a poco O sea Ayer fue un día difícil En particular Nada más desbloqueamos Onan's streak En un excelente round Si me permite el decir Y el El hard kill de Eve Nada más Hasta ahí llegó Ya no pusimos con Satan Llegamos con Un corazón A Satan Entonces pues no Ahí si está muy Y nada de Nada de habilidad Pero de todas formas Fue un buen kill Porque O sea El run fue bueno Porque al final del día No hubo Muchisísima cooperación De De los items Que iban saliendo Ok ya hay pilas Y sin embargo Logramos el kill De De hard Ay chale Muere puto Que al final del día Era el objetivo ¿No? Bueno ahorita vengo por esto DBA Mechanics ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenida Bienvenida Bienvenido Como sea ¿Cómo estás? Bienvenido Qué bueno que pases por acá Este Sí Esas estrategias Sí las conozco Gracias Estos enemigos Sí son nuevos Ay wey También ese cabezón Está Nuevo Toma Bitch cerebrito Traigo muchos Double tears De hanged man Traigo flying Ay Che No lo alcancé A pisar Antes de que creciera Alright So A ver Vamos a hacer algo De backtracking Para Ah ok Podemos agarrar La pila Chiquita Que está aquí Ah no Aquí no Aquí arriba Este aquí arriba Carga llena Y Por si la necesitamos Dentro de la pelea Ajá Ya nada más Queda irle a reventar En su cara Algo de dolor Y pena Ay No 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 Tranquilo 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 Nene Ok Ok Chiquit Chiquit ¡Chin! Me fallo ahí un poquitín ¡Uy! Eso me pasó cerca Easy peasy Sí, sí, sí Momento de hidratación ya Ok Le voy a dar un trago a mi agua No a mi café Sí, sí, sí El café no hidrata Tiene agua pero no hidrata ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto Ron este! La verdad Ya nos hacía falta algo así sencillito Buena onda y carismático ¡Qué pena que no pudimos desbloquear Hush! También Pero tipo que nos hacía falta Nos hubiera hecho falta Power Y no es precisamente una pelea fácil con Azazel La Biblia satánica La Biblia satánica vaya por fin Clap ¡Clap! Clap